¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, me encanta tenerlos acá, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Otra noche espectacular, ya saben, de lunes a viernes 8 y 30, en repetición, sábado, domingo, igual 8 y 30. Si quieren ver nuestra receta, la mayoría están subiendo poco a poco en las redes sociales, como Noche con Sabor, o me pueden seguir a mí también, como Chef Juan Carlos Gutiérrez en Facebook y en todas mis redes. Pues hoy tenemos un súper programa, tenemos unas costillitas, yo digo costillitas porque las saqué de las costillas, compré unas costillas casi de 2, 3 pulgadas, entonces decidí hacer dos recetas diferentes. Hoy tenemos una invitada espectacular, una mujer que todos conocen, famosísima, glamorosa, influencer, comunicadora, qué sé yo, tiene las mil y una virtudes. Hoy vamos a estar platicando, vamos a ver qué tema siniestro, mentira, qué tema bonito, armonioso y que valga la pena, vamos a estar hablando el día de hoy. Nada más y nada menos que la gran Valeria Sánchez. ¿Qué pasó, Chef? ¿Una selfie, una selfie para las redes? Dímelo. Algo bonito, yo no sé, hay unos teléfonos, si no sé que ustedes son expertos a los filtros, pues me miro lindo. Es que necesita un buen teléfono, ese es el secreto, hay teléfonos ahí que uno sale turbio. Formalmente, no, no, tenés razón, es el teléfono, ¿verdad? Es el teléfono, esta es una buena cámara, o sea, un teléfono que tenga una buena cámara, buena calidad. Porque yo me miro, fíjate que ese tema está bueno, podemos hablar de eso, que la gente quiere ver que todo se le ve lindo y el celular es español. Yo tengo un celular chapeo, yo no puedo pedir más, así es, así es. Claro, me encanta, como sos, tu sinceridad, pues la vamos a pasar increíble, te voy a cocinar, puedes sentarte, preparar un trayito de algo fuerte, este es un escochito. Ya móvil hacía yo, mira, todo estaba listo en el set, que la hacía hasta aquí por una razón, y hoy a mí me acomodé, perdón, muchachos, perdón. Fíjate familiar, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Oíme, qué divino, quiero decirte que es primera vez que tomó así un escoch, pues ya sabes. Próbalo, próbalo. Qué nervios. De hecho, el escoch es el único trago que puedes agarrarlo como ella lo está agarrando, es el único. Recuerden que los trago, voy a agarrar una copita aquí yo que está vacía. Oíme, Rico, y esto se toma obviamente sin hielo, sin algo, se toma así. Nada, así lo está saboreando. A como deberíamos de tomarnos el tequila. Lo que pasa es que el tequila, tú, Kitty, acostumbramos aquí en Nicaragua de... No, y lo acostumbramos porque... Pero debería de tomarse así, al suave. ¿Sabes lo que pasa? Que las películas mexicanas, aquellas de Pedro Infante, era que me lo tomo. Y no es así, el tequila se disfruta. Mira, vamos a que anoten la receta, seguimos platicando, la pasamos bien, para que todos estemos empapados lo que vamos a hacer. Y hay gente que se va rápido a la cocina y quiere cocinar con nosotros. Claro, 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 en el momento. Dice mi productora que ella quiere probar de esto ahorita. Es fiera, ¿oíste? Si te dejo, si le dejo a la productora... Ok, por favor, apunten la recetita o tomen la foto, pero grábensela. Bueno, ahí la tenían, ahí la tenían. Tan facilísima, como siempre, vamos a agregar algo diferente. Estamos hablando de que no hayas probado así un scotch, así tal y cual, y que te gustan más los vinos. Mira, yo no soy gran tomador. De hecho, solo tomo tal vez para sentir un poquito el buque, el cuerpo, y ver qué va con qué para los mededajes de la comida, cuando hay un evento y me dicen, mira, este es lo que se va a servir. Entonces, yo siempre busco contraste, que si el trago es fuerte, o es un vino dulce, o es una champaña, que sea diferente a la comida. ¿Te imaginas dulce con dulce? Sí, 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 sí. Tienes que tener ahí un balance de sabores. Entonces, cuando en los vinos, el arte es abrirlos. Es increíble. Gran porcentaje de cómo sabe un vino cuando lo abrís. Si dejaste un poquito de metal en la punta, eso ya cuando el vino cae, el metal... Ya va agarrando el sabor. Inmediatamente va contaminando el aluminio, y lo va metalizando, y ya no es lo mismo. Si lo dejaste respirar, un buen vino, por lo menos son 20 minutos que respire, tal vez 10 es aceptable, ¿verdad? Entonces, hay que analizar muchas cosas, muchos factores para probar algo bueno. En el caso de un scotch, de un ron, esos rones nacionales que tenemos increíbles. A mí me fascina el ron. Pero claro, depende también bajo qué circunstancias estás tomando cada bebida. Claro. Que es de pronto, estás en un lugar y para todo decir, no, aquí no aplica un vinito, aquí aplica un roncito. O está caliente el lugar, el ron te va a dar más calor y cositas así. Vamos a un corte y ya volvemos. Ahora sí, venimos a la cocinadera. Y una plática ahí, vamos a hacer algo interesante. Eso es bueno. Me encanta. ¿Cómo vamos? Estamos hablando de que yo me encontré unos amigos que tienen una pizzería, no vamos a decir dónde, que me dijeron, ay, qué linda, la Valeria me sacó, vino a comer y me ha ido mejor. Entonces, yo digo que no sabemos usar las redes sociales, Valeria. Nadie más profesional en redes sociales que vos. No, hombre, ¿qué va? De aquí sigue. No, cómo no, te sigue la gente. Y la idea es que hablemos consejos prácticos de alguien que está empezando un negocio, un emprendedor, alguien que ya lo tiene. Hay lugares que la comida es divina y no hay nadie. Y la comida es divina y los procesos son divinos, pero no hay nadie. Oye, háblame un poquito de cómo podrían hacer ellos, a lo mejor acercándose a alguien como vos. ¿Cómo podría esta persona empezar a darse a conocer un poquito? Porque, ¿qué pasa? Que ellos lo quieren hacer todo. Pero no es así. Hay gente con tu expertise que les puede ayudar. Contame un poquito. Fíjate que yo creo que, primero que nada, como decís vos, hay gente que quiere hacer todo, que quiere abarcar todo. Quieres cocinar, quieres tener bonito el restaurante y quieres llevar las redes sociales y todo eso. Para empezar, necesitas a alguien que te lleve redes sociales. Para mí eso es... Primo, si vos no tenés tiempo para hacerlo, porque si tenés todo el tiempo del mundo y tenés cierto conocimiento o te educás, porque hay cursos y cosas así, te podés educar en eso y hacerlo. Pero es que, Valeria, pasa un problema. Ciencia nuclearmente. Que yo esté en el Facebook todo el día no quiere decir que se maneja redes sociales. Exactamente. Es que eso es a lo que voy. Uno cree que solamente, ah, le decís, pero es que no tengo seguidores y tal vez todo lo estás haciendo mal. Porque, como digo, no es ciencia nuclear, pero sí es algo bastante nuevo el mundo de las redes sociales. Es algo muy cambiante también. Es algo que va cambiando día a día. Entonces, tenés que estar como catching up, ya sabes. Te tenés que estar poniendo el día de todo lo que está sucediendo. Captando todo. Captando todo, exacto. Yo traduzco, tranquilo. Y hay personas que ya se dedican a manejar redes sociales. Hay personas, por ejemplo, bueno, mi trabajo, como estábamos platicando, yo me encargo de dar publicidad. A mí me contratan ciertas marcas, ciertas empresas para dar publicidad. Pero también ahí es muy importante a quién contratas, porque a veces la gente dice, ah, me encanta la Valeria, es que ella es líder, a ella la quiero. Pero no se ponen a pensar si yo realmente soy la persona que necesitan para su marca. Claro, tal vez alguien quiere publicitar carbón para la estufa y a lo mejor como que no va con tu perfil. Exactamente. Entonces, hay que encontrar a alguien que vaya con tu perfil, que vaya con tu tipo de negocio. Eso es súper importante para poder crear un buen engagement con tu marca. Ya sea, poder crear ese enganche, que la gente diga, wow, esto va con esto y que no se mire falso. Claro. Eso para mí es súper importante, que el trabajo se mire muy orgánico y también, porque esto no solamente es, digamos, consejos para las marcas que contratan, sino también para las personas que trabajamos en esto, no solamente agarrar cualquier trabajo por agarrarlo. Sí, porque al final... No, no puedes agarrar todo. Si la publicidad se deprimió porque no era tu rama, es como que yo me ponga a promocionar podadora de césped. Ay, perdón. No te preocupé, el buen teléfono era buen teléfono. No se quebró, no te preocupes. No, exacto, pero, exacto, vos decís, yo soy chef, a mí que me contraten restaurantes, que me contraten marcas de comida, que me contraten cosas así. Alimentos, por ejemplo, alimentos, bebidas y cosas que vos puedas promocionar, cocinas, marcas de microondas, etc. Si no buscar a Juan Carlos porque está en el canal, si al final no pega, no digas, mis seguidores son de comida. Exacto, como que vengas y te buscan una ferretería, y vos decís, pero yo de ferretería, de pronto no sé nada. Así es. Ya sabes, entonces, hasta en eso, y que vos digas, no, lo voy a agarrar porque me van a pagar, pero se mira súper forzado porque vos ni siquiera disfrutas eso porque no tiene nada que ver con vos. Por ponerte un ejemplo. No, está bonita porque el consejo es, ni busques a un influencer que no va en esa línea, ni vos, muchacho, sé ético, tu influencer que nos estás viendo, y decirle, no, lo voy a recomendar a la Valeria, y la Valeria, hasta ser segura de esa relación, la Valeria después me recomienda a mí para eso otro. A mí me pasa mucho, me escriben muchísimas marcas y también te digo, mira, te voy a ser súper honesta, no me veo promocionando tu marca, pero si me dejas que te recomiende pronto alguien a quien yo vería, y eso me ha pasado, he recomendado un montón de amistades en este gremio, porque de pronto yo siento que no voy, o de pronto tal vez no me interesa, porque eso sí también es otra cosa, es muy importante que promocionemos lo que de verdad consumimos y lo que de verdad nos gusta. Lo que está bueno. Lo que está bueno, porque no solamente porque te paguen, Si no, perdés creibilidad. Vamos a hablar de eso, por ejemplo ahorita, tengo nacional, yo soy amante de lo nacional. Yo también. Pero amante, full nacional, se me puede ir algo a veces, pero un 1%, piñita, miel de abeja, ron nacional, tengo ajo con perejil, que lo hacen local, azúcar morena, por eso se llama de caña, y un poquito de clavo de olor. El clavo de olor, igual. ¿Puedo olerlo? Sí, claro. Yo quiero oler, tengo años de no oler clavo de olor. Qué de muerte. Es divino. O sea que se me vio olvidado cómo oler clavo de olor. Para una lechita, para algo. Ya me antojaba. Y si lo machacás, oler ahí. Guau. Es una divinura. Tenía años de no oler clavo de olor, chef. Igual hay gente que lo puede masticar, ayuda para la acidez, ayuda muchísimo, lo mastican increíblemente, es bárbaro. Pues entonces eso, tenemos la receta, tenemos todo listo, todo nacional, full, mandarina, todo. Vamos todo local para ayudar a nuestra gente, bellas productores de todo Nicaragua, que los amo y los adoro. Vamos a un corte y ya venimos full cocina. No se muevan. Me preguntaba Valeria, ¿cómo estás grato por seguir ahí? ¿Cómo llegué al canal? Le digo que me llamaron, pero yo hace siete años, quise y amé, vine, cuando se fue nuestra gran amiga, bella chef. La Heysel. La Heysel. Yo soy amigo de Justin Pavum, que hace el deporte. Entonces vine a buscar a Justin con ese pretexto. Entonces busqué a Justin y le digo, ¿qué pasó? Y me hizo hablar con alguien. A lo mejor uno de los que está ahorita, pero no me acuerdo quién era. Y acababan de contratar a John. Pero tenía una semana, John. Y yo no estaba pensando todavía. Ya llegó un poquito tarde. Entonces vine, qué sé yo, 15 días tarde. Pero igual, John, es una maravilla. Entonces, cada cosa en su momento, ¿no? Y por eso, pues. Entonces vamos a dar un secreto. Vamos a dar otro secreto, ¿te parece? Me parece. Ok. Vamos, por favor, por favor, con el tip de la noche. Pon atención. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y termino. Y hace como, qué sé yo, lo que tenemos en el programa. Me llamaron. Me vieron en las redes sociales igual. Y les encantó. Me dijeron que era lindo, maravilloso, bello, espectacular. Y toda esta plática empezó porque le dije ahorita, Chef, qué buen talento que tenés para la tele. Me gusta tu feeling. Tenés un buen, ya sabes, estás bien organizado. Me gusta, realmente me gusta. Pero natural. Me sale natural. Sí, sí. Humildemente. Lo traes en la sangre. Así es. Lo mismo digo yo, Chef, humildemente. Pues, ¿qué te voy a decir? Bueno, les voy a enseñar algo. Cuando van a hacer caramelo, ¿verdad? Lo voy a usar con el azúcar. Tenemos la maña de ponerle agua a todo. Cuando vas a hacer caramelo, hasta puedes hacer figuritas y todo. Lo dejas caer así despacito. Yo ya voy a hacer el caramelo que voy a ocupar para la receta. Entonces, ¿cuál es el secreto de hacer un buen caramelo? Uno, nada de agua. Azúcar. Y que el azúcar esté. Sientes el fuego y tiras el azúcar. Y que el azúcar esté en todo el sartén. Ok. En todo el sartén. El caramelo se viene haciendo y no se mueve. ¿Verdad? Porque muchos me preguntaron, ¿cómo hago un buen caramelo? O quiero hacer un caramelo para comer un postre, etcétera. Mira. El solito. Y no lo tenés que estar moviendo. Cuando ya miras que hay gotas, que ya se derrite, que ya viene gotas, que ya camina en el sartén. Mira, Valeria. Ahí ya podemos hacer caramelo. Inclusive lo podemos dejar caer. Lo vamos a dejar caer en la tabla. Ahí es donde queda ya como... Lo podemos dejar caer. Y después vos esperas el hilo. Y son las gotitas que puedes usar para decorar. Lo esencial es que lo dejes caer tal vez en una mesa de acero. O algo así para que lo puedas despegar fácil. Y después esperas que se enfríe. Lo arrancas. Y estas gotitas son las que decoras un plato. Entonces, ¿cuál es la clave? Que esté parejo en el sartén. Y esto ya está, o sea, así de rápido fue. Ya así de rápido fue. Este fue el tip de la noche. ¿Cómo estábamos? ¿Rerezamos? Lo quité porque no quiero tampoco que se me queme y se me haga amargoso. ¿Verdad? Entonces lo pongo aquí, pero ya le vamos a agregar. Y esto, mira cómo está. Mira. Vuelvan a ver. Vamos a ver si mi gente de mi cámara es el que me enfoca. Mira. Ahí está el caramelo. Si vos querés decorar, por ejemplo, querés decorar un plato porque vas a hacer un postre. ¿Está tu caramelo? Ahí está el caramelo. Facilísimo. ¿Viste? Vamos a ocupar lo despuesto que nos quedó aquí. Vamos con el... ¿Te gustó eso del caramelo, verdad? Divino. ¿Ya viste qué bonito? Es dulcera, facilísimo. Podés decorar un sorbete, una carne, un postre, lo que vos querás. Ahí lo vamos a dejar para poner ahí el cerdito, ¿te parece? Perfecto. Esto era de una costilla. La costilla era tan hermosa que les pude cortar esto y las costillas quedaron bien. Mira qué belleza de costilla. Qué muerte. Te cuento, a mí me fascinan las costillas. Me fascinan las costillas. ¿Te fascinan? Yo sé. La vamos a hacer delgada para que estén rápido. ¿Ok? Vamos a hacer unas costillas así como unos deditos. ¿Ya? ¿Cocinas? Fíjate que es muy poco. ¿Para qué te voy a mentir? Soy más de comer. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Comer o cocinar? Vos sabés, es diferente. Es diferente. Si es cocinar, me gusta hacer pancakes. Ok. No, si el nivel de cocina es amplio. No, es amplio. Es amplio, es extenso. Y pancakes de avena, se los hago yo, ¿verdad? Alta cocina, alta cocina. No creas que de caja, pues. Si me permitís fechentear con eso, no lo hago de caja. Cuevito, aceite. Me encanta hacer desayunos, la verdad. Pero no te hago tampoco. ¿Vos sabés que eso quiero? Vamos a ver si vamos a hacer una semana de desayunos nada más. De noche, un desayuno también puede ser una cena. Un buen sándwich, etc. Tengo acechito de rostro. Para los que naman, ok. Tiene romero y ajo adentro para darle sabor. ¿Vos lo preparas eso, sí? Una, dos. Yo lo preparo. Dos cucharaditas. Ponemos el cerdito. Y como son longitas, son longitas. Esto va a estar rapidísimo. Lo triste que ustedes están ahí, yo aquí, es que no pueden sentir todos esos olores de vino. Romero. El cerdo va muy bien con romero, con orégano, con laurel. Un poco de chile para resaltar sabor. Y sazón completo. Lo que preparo yo, ya saben el que me mira. Ya saben que siempre me preguntan, ¿qué lleva? Y es perejil, sal, pimienta, romero, un poquito de picante. De muerte. ¿Cuántos años tenés cocinando, chef? Unos 20 y algo. A la grande. Clavo de olor. O sea, un sabor como amentado, divino. Aquí tengo ajo y perejil. Ya lo venden así en todos los supermercados. Si no, le pones ajo fresco y perejil. Y perejil fresco. Ok, no me hagan caso. Ustedes háganlo como ustedes quieran. Y ahí lo dejamos. No le echo todavía el azúcar porque no quiero que se me caramelice, quiero que se me dore. Ok, vamos a un corte y volvemos. Y ellos pues lo hicieron leal. Estamos hablando un poquito de... Ya se viniste a dar, chef, aquí, qué alegre. Pues si estoy feliz, en el mejor canal de la televisión, pues siempre hay más proyectos, siempre le incentivo a toda mi gente que me mira, que siempre, obviamente, quieres más. Pero esta es la mejor y más grande plataforma creo que hay en Nicaragua. La más objetiva, real. Y bueno, pues... Yo te lo digo, yo tengo un gran... A mí siempre las personas me preguntan que cómo fue mi experiencia en Vox TV y yo les digo, o sea, es... Como decimos, pues, o sea, es un canal increíble. Yo tengo todos los mejores recuerdos para mí haber estado acá. Fue una gran escuela también, chef. Yo vine varias veces invitado y ¡guau! El día, sí. El día que ya no estés aquí, porque me imagino que faltan muchísimos años para eso, pero el día que te vayas vas a ver que te vas a ir con el mejor sabor, con el mejor aprendizaje, porque esto es otra cosa. La televisión... No, hay un día que tenés que darle pasada a los nuevos. Alguien más, sí. A los nuevos, tal vez con más energía, pero la cocina siempre tenés que estar cambiando. La cocina tenés que estar pendiente, tenés que estar viendo, tenés que estar invirtiendo. La gente cree que solo son redes sociales. Mentira, nunca vas a sustituir a un libro. Sí hallás muchas cosas en las redes. ¡Uh! Belleza. Afinidad de cosas, pero el libro se lo sintetiza. Ya alguien hizo el trabajo de investigar y lo puso ahí. Y en cocina es increíble ver el detalle de una receta, ves presentación. Y las nuevas tendencias que se dan en la cocina es como en la moda, pero en la comida es el emplatado. ¿Verdad? Nuevos productos, etcétera. Y aquí estamos, mira. Huele espectacular. Vamos a poner en esta... en este fuego. Yo en el corte lo pasé a este fuego, que es más grande, para que se apurara. Pero eso ya está prácticamente cocinado y le vamos a ir haciendo la salsita, ¿te parece? Perfecto. Le vamos a ir haciendo la salsita. Oye, me cocinas rapidísimo. Oh, sí. A todas las recetas realmente sencillas, rápidas. Oh, sí. Sí, rapidísimo. Ron. Guácate. Eso. Aquí está. Humildemente, no me las doy. Lo que se está quemando es el alcohol y queda todos los sabores del roble. Depende de dónde hayan puesto el ron, qué tipo de ron sea. El sabor a madera, con el clavo de olor. Vas a tener algo diferente. Claro. Algo fantástico. Yo aquí les enseño recetas básicas. Ustedes en su casa les pueden poner cebollín, algún vegetal delicioso, eso ya cada quien. un toquecito de miel, de abeja. Vamos a grabar, vos decías que lo mío es las redes, chef. Yo quiero grabarte. Entonces, ¿qué voy a hacer? La tiro al sartén donde caramelicé el azúcar. Este es opcional, pero yo no quiero desperdiciar esa miel que hice, ¿ok? Entonces, aquí está. Yo no quiero desperdiciar esa miel que hice. Claro, la vamos a usar. Así es. Y básicamente, ahí estamos. Quedé muerto. Voy a poner un adornito porque, vamos, me gusta siempre que tenga algo de color natural, siempre pongo, vamos a poner un bastoncito de piña. ¿Qué es lo que pasa? Ya comiste, ya terminaste, entonces, te comes un pedacito de fruta que te quite. Con algo dulcito, que te quite el sabor. Que te quite el sabor de la carne, a lo mejor de cabodolor. Te refresca. Te refresca, te refresca. ¿Ves qué sabe? Claro. Sí, ya sabes todo. Pones aquí, y mira, ya tenés ese, el caramelo ya se volvió a soltar, y mira ese color. Mira ese color. Un doradito, riquísimo. Mira ese color, mira, mira la miel. Entonces, son unos, qué sé yo, unos, ¿cómo que le dicen a esto, de las alitas, cuando no lleva el hueso? ¿Cómo que le dicen? ¿Las alitas cuando no llevan el hueso? Muslitos. Muslitos, pero no hay otro que le tiene un nombre. Chonks. Chonks. Son unos choncitos de cerdo. Unos chonks de costilla. De costilla, de costilla. Vuelvan a ver. Papá, papacito. Guau, 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 Entonces, ¿qué va a pasar? Un pasarraya con chile y romero. José, ¿qué es un pasarraya? ¿Nunca jugaste trompo? No. ¿Jamás jugaste trompo? No era muy buena. No era lo mío. Aquí ve, va. Pará, pará, pará. Está muerto. ¿El toque final? ¿El pasarraya? Tenés que probarlo. Venga, mi niña. Qué divino. Huele divino. Qué emoción. Yo quiero que hagas algo. Ok. Tomate, pero así, mojate los labios con ron. Ok. ¿Verdad? Porque la idea es aprender a combinar. Con el scotch. Ajá, que la lengua solo penetre un poquito. El calor apenita. ¿Ya? Guau. Y ahora probamos un pedacito de costillita. Ay, Dios mío, mi lindo. Yo te digo algo, esto se mira que está o sea en otro nivel. Vos sabes que me está dando hambre. Yo ya había comido, me está dando hambre. Aquí voy pues. Mmm. Mmm. ¿Cómo está? De muerte lenta. Ja, ja. Eso no. A ver, señores restaurantes, seamos inventores, hombre. Ya, verdad, los quiero. ¿Redes sociales? ¿Puedo seguir? ¿Alguien más quiere? Porque no alcanzó. No, nadie quiere, nadie quiere. Redes sociales para que te ubiquen. arroba valesanchezh en Instagram. Gracias, gracias por invitarme, chef, esto fue un placer. Para mí, que fui tu admirador, tu fan y tu discípulo de ver qué lindo lo hacía, es un honor tenerte aquí. Bye, bye. 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 Bye, bye.